Bueno, estamos con Pablo Zanon, cartero de hace muchísimos años aquí en Jesús María. Pablo, querido, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Hola, Nico. Buen día. Gracias. Feliz día ante todo. Gracias, gracias. Bueno, una noble tarea la del cartero. ¿A la que hace cuánto que te dedica? Y ahora en noviembre va a ser 22 años. ¿Qué pasa? Toda una vida. Toda una vida. Empecé y nació mi primer hijo. No me digas. ¿Cuándo arrancabas? Cuando arranqué, al mes nació mi primer hijo. ¿Te acuerdas cómo empezaste? ¿Por qué empezaste en esto? Sí, sí. O sea, vi un cartelito. Estaba la sucursal en la calle del centro y vi un cartelito. Se necesitaba gente y bueno, puse un currículum y bueno, tuve la suerte de que me llamaran. ¿De qué te llamaran? ¿Siempre trabajando por la misma empresa? Sí, siempre. Siempre, siempre y lo mismo. ¿Al principio qué llevaban? ¿Cartas postales? Hoy no sé si llevan tantas cartas, ¿no? No, no. Al principio era muchos resúmenes de cuentas de tarjetas, plásticos, renovaciones. Ahora ya ha bajado mucho por el tema ese del papel, que no se puede imprimir, todas esas cosas. Pero ahora más que todo es tarjeta de crédito, todas esas cosas. Carta de documentos. Claro, los documentos que llegan también al hogar. Exactamente. Una tarea que también tiene mucha responsabilidad, porque si no llega esto, el cliente, la persona, se queda a veces con un problema. Exacto, exacto. Sí, sí. Todo tiene su tiempo, su forma de entrega, su modalidad, todo eso. O sea, sí, 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 hay que entregarlo en el día. Totalmente. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que no te gusta de esta tarea? Y lo que más me gusta es rodearme con la gente, el va y viene, el charlar. Y lo que menos me gusta es cuando llovizna, el viento de ayer, los perros. Siempre tienen que salir ustedes en bici más allá de la condición climática. Sí, sí. O sea, si llueve mucho, no se puede trabajar. Pero con llovizna, viento, frío, nieve, he gustado. Ahí las cartas tienen que llegar. Ahí tienen que llegar, sí o sí. ¿Te toca ir muy lejos? No, no, yo tengo todo lo que es zona de la Florida, Latinoamérica, 17 de octubre, centro, parque suizo, los Nogales. Igual en el estado físico hay que estar porque si no, en la bici no llega. No, no, sí, estado físico no tan bueno, pero algo tenemos, sí, 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 estamos bien. Un saludo para todos tus colegas, que me imagino que hay muchos también aquí en la zona. Sí, sí, sí. Bueno, quiero mandarle un saludo a todos mis colegas, que somos todos compañeros del mismo Juro y que pasen un feliz día y un abrazo para todos.